¿Qué es la idea clave en el Congreso? 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 Esto es el balance de esa conducta criminal que hoy pretenden atravesar para que en el marco de la política de paz tal que ellos llaman pueda otorgar indultos a las personas que fueron condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Recordemos que Gustavo Petro, siendo candidato, enviaba un mensaje a los de primera línea porque se lo preguntaron qué pasaría con ellos y esto fue lo que respondió. Un saludo para los muchachos de la primera línea de Huayacán que hoy está ampliado de la libertad para su mamá, su familia, lo que está subiendo. Toda la solidaridad habrá un proceso de indulto para quienes no han sido tan perseguidos, tan injustamente simplemente. Tan perseguidos injustamente, después de todo lo que les acabo de leer, cree alguien que es injustamente. Pero además, doctor Fernando, ese proyecto trae uno de los artículos también muy polémicos en los que se pretende la ubicación temporal de los miembros de las bandas criminales en Colombia en determinadas zonas del territorio nacional donde se suspenderán las órdenes de captura e inclusive las órdenes de captura con la idea de la extradición. Pero además, se dice en el mismo proyecto que van a quedar suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las FARC-EP, incluidos en el listado que el alto comisionado de paz encuentre acreditado para el proceso y que hayan dejado las armas, además de firmado actas de compromiso. La pregunta es, estos del petrismo hablan de las FARC-EP, ¿no han durado seis años diciendo que las FARC desaparecieron o es que aparecieron y no nos dimos cuenta? Por otra parte, dice que las partes de la mesa de diálogos van a poder acordar la realización de acuerdos parciales cuando lo estimen conveniente con los que se debe dar cumplimiento de buena fe. Era lo que faltaba. Y además, trae un capítulo especial, el capítulo 3, el artículo 10, que habla del servicio social para la paz. Dice lo siguiente, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política, créase el servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar. El servicio militar no es alternativo, es obligatorio y tiene una serie de excepciones que ya todos conocemos. Y por último, diría yo, doctor Fernando, que algo que hace parte de la gravedad del proyecto es que es un proyecto que busca convertir lo que llaman la política de paz en una política de Estado. Con esto, obligando a los próximos gobiernos a cumplir a rajatabla los acuerdos que se logran durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cumplir el gobierno, cumplir el Estado, pero nunca se obliga a cumplir a los criminales que harán parte de estos procesos. ¡Ave María, por Dios! Bueno, chicos que son verdaderos orangutanes en estos proyectos. ¡Ave María, por Dios! Ha derogado reformas constitucionales que este Congreso tramita. En este Congreso tenemos el entendido de que, por supuesto, hay algunos temas, sobre todo los referentes a minorías, que requieren, digamos, la defensa. Pero esa teoría se ha ido generalizando de una manera tal que lo que tenemos hoy es que unos magistrados elegidos por este Congreso tienen más que decir sobre el valor de la Constitución que el propio Congreso, que finalmente es el elegido por los ciudadanos. Creo que ese no es un tema menor, porque la teoría de la sustitución constitucional, que encuentra sus raíces en el tema fundamental, por supuesto, de las cláusulas pétreas que puede tener una Constitución, se ha ido extendiendo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, donde, entre otras cosas, entonces ya por teorías de sustitución constitucional, se va limitando el ejercicio de modificación constitucional que tiene este Congreso. Yo entiendo que uno debiera tener una Constitución que más bien no avance y no se transforme tanto, pero lo cierto es que la propia Constitución fijó ella misma un procedimiento muy sencillo para su modificación y nunca dijo que la Corte Constitucional era la llamada a buscar como la integridad por encima de las reformas que hace este Congreso. Y eso mismo está relacionado, señor presidente, con esa cantidad de declaratorias de inconstitucionalidad que, francamente, uno no entiende de dónde viene. Y pongo un ejemplo. Durante la pandemia, el Partido Centro Democrático le propuso al gobierno que sacáramos el impuesto solidario, un impuesto del 20% de los ingresos, de los salarios de los congresistas y de todos los funcionarios con altos ingresos en el Estado. El gobierno lo sacó vía decreto ley y después la Corte Constitucional, sujeta a ese impuesto, lo declara inconstitucional. Yo le quiero preguntar a los candidatos, primero, sobre los límites que encuentran en la teoría de la sustitución constitucional y sobre los límites que encuentran en la interpretación constitucional que se hace de las normas porque a uno le parece que la Corte va tumbando mucho más allá de lo que prescribe la propia Constitución.